Bueno, bueno, volvimos. Espero que hayan disfrutado ese corte, que hayan descansado. Les digo el WhatsApp por si nos quieren mandar algún mensajito o algo sobre, no sé, lo que piensen del programa, no sé, lo que quieran. 54-911-2408-7950. Esperamos ahí que nos manden algo. Y ahora vamos a ir un poco a hablar de lo que estuvo pasando en el mundo deportivo, ¿no, Elian? Sí, en la Libertadores y las sudamericanas. Se están cerrando los grupos. Hoy se terminan de cerrar todas las fases de grupos y se pasa a los octavos en Libertadores y primero a los dieciséisavos de Sudamericana para después completar la fase octavos. Por el lado de la Sudamericana, en el grupo A estaba Botafogo, Liga de Quito, Unión Universidad de César Vallejo y Magallanes. Entonces, terminaron nueve puntos Botafogo y Liga de Quito, nueve. La diferencia de gol fue, bueno, es más cinco y más cinco, o sea que están empatados en todo, pero Botafogo tiene más goles de visitante, que eso es lo que se cuenta. Es una pregunta, ¿de dónde son esos equipos? ¿Por qué la verdad? Botafogo es de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. Ah, claro, Quito. Y después, hoy esos dos equipos, Botafogo y Liga de Quito, tienen su partido para ver quién se queda con el primer puesto. Si gana Botafogo, de por sí, queda primero y ya está como está ahora. Botafogo juega contra Magallanes y Liga de Quito contra Universidad de César Vallejo. Juegan a las nueve ambos equipos. ¿Y esto en dónde estamos? En Sudamericana. ¿Sudamericanas? No, sí, esos equipos no. No, no, no. No juegan libertadores. ¿Y por las libertadores qué estuvo pasando? Vi que River eliminó Strongers, ¿no? Sí, lo dejó afuera. Terminó último Strongers que se habían agrandado por ganar la River. Y Fluminense y River terminaron ambos con 10 puntos y clasificó primero a Fluminense por una diferencia de gol de más cuatro contra una diferencia de cero con River. ¿Pero qué le pasó ahí a Strongers? Como que... Y yo me fijé el historial y River de local a de Strongers lo tiene dijo. O sea, tipo, creo que le ganó muy pocas veces de Strongers a River y si le ganó nada más le ganó cuando River fue visitante. O sea, yo siento que ahí te das cuenta que si Bolivia, los equipos bolivianos no jugasen en La Paz, no podrían jugar ni siquiera en el federal sede de acá de Argentina. Es que tiene, de Strongers tiene muy poco fútbol. No, sí, o sea, no. Y después, bueno, en el grupo B de la Sudamericana en el cual está Huracán, Huracán terminó último con 5 puntos. O sea, hicieron desastre. A Bataglia lo echaron después del partido. ¿En serio? Sí. La verdad, yo siento que eso de traer un técnico, perdió, no sé, jugó 10 partidos y ya echarlo, yo siento que le tenés que dar tiempo. O sea, tipo... Ah, como que, ah, lo echaron. Pensé que... Sí, no, renunció. O sea, sí, renunció a Bataglia. O sea, no... Es que para mí renunció primero por lo mismo que le pasó en Boca. No le traían jugadores. Sí. O sea, no me podés decir que Boca le lleva jugadores porque tienen los mismos hace dos años, más o menos. Y tendrá que ir cambiando, es verdad, pero bueno. Por eso. Entonces, nada, terminó Huracán último con 5 horas más. Ayer perdió 2-0 contra Guaraní. ¿Quién? Guaraní, de Paraguay. Paraguay-Guarani, claro. O sea, después... Emelec contra Danubio. Danubio, así, microscópico, equipo de Uruguay no existe, no... Bueno, ¿por qué odias tanto a los uruguayos el ligo? No, no los odio, es la realidad, o sea... ¿Que son equipos chicos los uruguayos? Es una opinión. Claro. Te molesto que ganaran el sub-20, ¿no? Me da igual. ¿Estás dolido? No, me da igual. Le faltan cinco títulos para alcanzarnos en la sub-20. Y encima dicen que tienen más de dos mundiales, chicos, dale. No, no, estamos grandes ya, parece. Déjense de joder. Muchachos, los Juegos Olímpicos no cuentan. No, sí. Después, en el grupo C, Bragantino y Estudiantes empataron en puntos, con 14 ambos, pero la diferencia de goles es tremenda. Más 18 para Bragantino y más 13 para Estudiantes. Bragantino ayer ganó 7-1 contra Tacuari, que es un equipo... Son nombres. Sí, 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 sí. Pero por favor. Peor. ¿Puedo decir que te llamé equipo de marcos? No, no, Estudiantes le ganó 4-0 a Oriente Petrolero. Oriente Petrolero. No, sí. Pero por favor. No, igual... ¿Está para jugar un tatetino? No, un tatetino. No, 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 no. Ahí llaman el de las letras, que vos pones tipo... Ah, ahorcado. No, que tenés tipo... Cero. Pasa palabra. Ah, B, C, D, E, F. F. Y tenés que poner el nombre con F. Ah, el Tutti Frutti. El Tutti. El Tutti Frutti. Hay que jugar el Tutti Frutti con equipos de la Libertadores. Sí, Sudamericana. Uy, igual, ¿conocen la liga esta que está por acá, Liga de Luñez? Sí. Son muy buenos los nombres de esos equipos. Te lo juro que te cagás de risa a media hora. Porque son como ellos. Sí, yo tengo un amigo que jugaba... Se llamaba Pizala. No, hay uno que se llamaba, no sé, las hijas de Maradona, Dalma y Janina FC. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. No, 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 y pará, si a vos te parece mucho ese nombre, hay un equipo que se llama Puerto Cabello, que hizo cero puntos. Ah, mirá, Puerto Cabello. Cero puntos, hizo en el grupo D con Sao Paulo y Tigre, que se dieron masa, o sea, no... Tienen pica por una final que se dio en 2011, si no me equivoco, por ahí, más o menos. No me acuerdo bien en qué año, pero sé que es por esas fechas. Y hoy va a jugar a las 7 Newles. Si Newles gana, va a ser el único equipo entre las dos copas en tener puntaje perfecto. ¿Viste la despedida de Maxi Rodríguez? Sí. ¿Te gustó? Sí, más que la de Riquelme. ¿Por qué, Eli? No hablamos de la despedida de Riquelme, ¿no? No. Yo la vi. Hermoso trueno, lo amo. Ay, es un genio, boludo. No puedo hablar tanto trueno, me hacía tan feliz ese hombre. Yo siento que la de Maxi Rodríguez la vienen organizando hace rato y la de Riquelme fue. Che, Maxi Rodríguez, ¿me prestás invitados? Dale. Dale. Ay, ¿me prestás invitados, Eli? Para... Boludo, dale, no me podés... No, nada que ver, si no me se lleva bien con eso. Le pregunté a mi hermana por qué la despedida de la hora y me dijo que en realidad la despedida de Riquelme iba a ser en 2018. Y después de que pasó lo que pasó, no había nada para festejar. Claro, ¿qué vas a despedir? Se fue prolongando hasta el momento. Pero a mí la verdad que me gustó, tenía mucho más presupuesto que la de Maxi Rodríguez. Otra cosa que hay que recalcar es que Riquelme, o sea, ya se retiró hace rato. Hacerle una despedida ahora era medio random. Entonces, aparte justo hacerla un día después de la de Maxi Rodríguez, aprovechando que están todos en Argentina. Sí, bueno, puede ser que lo haya usado un poco, no te lo voy a negar. Pero siento que capaz el partido de la despedida de Riquelme era un poco más lindo de mirar que el de Maxi Rodríguez. Es que el de Maxi Rodríguez estaba jugando pachupeña, pero por favor no se podía mover ese hombre, llévele un respirador, ¿entendés? Después metió a la hija de cuatro años, a la hija de cuatro años es Messi ahora, hace cinco goles seguidos, ¿entendés? Pero eso es lo que tiene, tiene que ser sentimental una despedida, no tiene que ser. Sí, pero fue aburrida, yo porque no soy amiga de Maxi Rodríguez, entonces no me importa su hija. Vos veías a Messi, Messi no metió 40 goles en la bombonera, porque Riquelme se iba a enojar, a Maxi Rodríguez no le importa. Yo como espectadora disfruto ver mucho más un partido lindo, dinámico, donde la gente corre. ¿Quién estaba jugando también? ¡La Sole, boludo! ¡La Sole, boludo! A mí me sorprendió ver a la Sole jugando a la pelota. Para mí fue buenísimo. Pará, vos lo veías en el partido ahí, barra, corriendo, y estaba totalmente en forma, ¿entendés? Sí, más que los jugadores actuales. Pará, 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 vos lo viste a Junta, por favor. No, qué gracioso. Pará, el que corre más que los jugadores actuales, Clemente, boludo, Clemente. Clemente fue terrible, fue terrible lo que corría, está re en forma. Ponga ya Clemente por Fernández, boludo. No, bueno, está re en forma. Por Fernández. Pero, pero nada, estuvo muy bueno. La verdad, ver a Pará, con la de Boca, estuvo también muy lindo. No, para mí, más que nada por la emoción, y aparte, tipo, yo siento que tuvo más euforia el recibimiento a Messi, porque es news. Sí, cuando entró fue, creo que literalmente le gritaron más a Messi que a Maxi Rodríguez. Sí, aparte, perdón, perdón, pero está bien que Román sea ídolo de Boca, pero no le podés cantar a Messi que Román es mejor que Messi en la Boca, dale, boludo. Eh, Messi, Messi, me tenés que perdonar, pero acá en la Boca el más grande es Román, una cosa así. Sí, sí, sí lo vi. Es una falta de respeto. Bueno, pero pensá también que realmente... Y también, o sea, hay una parte que aplaudió y otra parte que silbó a los jugadores de River, Saviola y Marius. No, yo estaba esperando que, a ver, no sirvan a los de River, o sea... Hay algunos que sí silbaron, pero otros no. Di María estaba medio cagado antes de entrar a la cancha de Newell's igual. Sí, pero no lo silbaron, lo aplaudieron y encima cantaron... Estaba medio avergonzado, viste su cara abrazada de escalón y... Sí, pero pensá que, a ver, es una pica en tipo Newell's y Rosario, prácticamente es uno de los mejores clásicos de Argentina. Sí, y que también como que remonta hace muchos años. Por eso, entonces, igual empatan todo el tiempo, pero... No sé, tipo, ya faltarle el respeto a un campeón del mundo ya sería demasiado. Es que yo creo que igual deja, o sea, dejas los clubes de lado y te vas a la Argentina en un momento, ¿entendés? A mí me gustaron igual los dos, como que los vi y fue como entretenido. Y creo que a la despedida de Romana había algún que otro hincha de River. Y está perfecto. Seguramente. Pero porque no deja de ser uno de los mejores jugadores de la historia argentina también, ¿eh? No, no, es que aparte que vas a ver a Román... El último 10. Igual, dato... No, 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 no. Perdón, pero, a ver, yo Román lo admiro, es un jugadorazo, pero jugó muy poco con Argentina por lo que dijo la vieja y por las críticas que tenía. Entonces, de la historia de la selección argentina, no concluye tanto. Pero después, a nivel liga local, eso sí, para mí fue uno de los mejores jugadores de la liga. Eso no te lo niego. Pero en la historia de la selección, no. Bueno, puede ser. Dato. ¿No vieron los botines viejos que estaban usando todos los de Boca? No. ¿Los vieron? Ay, chicos, eran los vintage que usaban en su momento y los nuevos que usaban los de ahora. Era terrible. Eran los negros, ¿viste? Que tenían la lengueta salida. Sí. Eran esos. ¿Te acordás? ¿No los vieron? Te juro que los tenían puestos. No, no le presté atención. No me fijé en eso. Te juro que fue lo primero que vi. Yo estaba, primero, con dolor de cabeza y, segundo, entre la despedida de Román, la de Max y todo eso, tenía que estudiar también. Más bien. Era complicado. Era complicado. Sí, flaco, querés que hablemos de algo psicólogo. Para él y disfrutar el partido. No, pero estaba complicado. Pero tú tengas 50 años y tu hijo hincha de boca, venga y te digan, no, no, no. ¿Hincha de Román? Y vos le vas a decir, no, estaba estudiando historia cultural latinoamericana. Dale. Igual para, dudo mucho que te despidan a Román de nuevo. No, no, pero capaz tu hijo es riquelmista, ¿no es? ¿No sabés? Riquelmista. ¿Sabés lo que esperaba, mi vida? Espero que no. Erick, pero ¿por qué tanto te abruma tanto el estudio? Tiene un tiempo para vos. No. Tenés que aprender a dividir más tu tiempo. ¿Dormís si está? ¿Dormís si está? Ponele. A veces tengo que estar muy cansado. Bueno. Tenés que empezar a relajar un poco más. No. ¿Haces alguna actividad extra? Bajalá. ¿No te da el tiempo por el estudio? No, 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 no por eso. Quería empezar a jugar a la pelota, pero es complicado y entrar en algún equipo. Y anda alguno más chiquito, capaz tipo Pinocho. No, pero futsal no me gusta, es horrible. ¿No te gusta futsal? No, no me gusta para nada. O sea, tipo, para mí futsal es jugar, o sea, hay una parte... Se viene comentario polémico. Hay una parte que es, tipo, jugar bastante en equipo, pero por otra parte... Jueguen de verdad, viejo. No, 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 tenés que ser un morfón de mierda, por lo mejor. ¿Te parece? Y la verdad, tenés que andar amagando todo el tiempo, tenés que saber mover los pies rápido. No tengo, yo tengo ganas de correr. Ubican la futsal, la de Sub-21. ¿La que ganó? Sí. ¿La conocen? No, esa es la Sub-17, la que ganó. Bueno, una selección de futsal la había ganado, chicos. Sí, 2-1 a Brasil en el último minuto con gol de Bautista Caso. Mira. Pero la Sub-21 es como más de barrio esa. ¿Por qué no vas a jugar ahí, Eli? Para mí tendrías que darle una chance. O sea, yo creo que el único bueno que sería en el futsal para meterle una pata al uno. No, igual es muy Fútbol 5 el futsal, ¿no? Es que es eso. Y no a mí me gusta. No me gusta, es como muy... Es cero de ver. Yo creo que lo mínimo que me aguantaría sería Fútbol 7 u 8. O sea, claramente Fútbol 11 jugaría, pero 7 u 8 te puedo aguantar. Es que en Fútbol 11 descansas más, o sea, Fútbol 5 es... Estás tipo constantemente corriendo. Es que, a ver, eso no me jode. A mí me jode que sea un espacio muy chico. A mí dame más espacio en eso. Encima la futsal te caes y el piso te haces mierda, mal. Piso de cemento o complicado. Sí. ¿Algo más? Pero no probarías, Eli. O sea, lo tenés rotundamente no. ¿Totalmente negado? No, no me gusta. Bueno, pozo de pasto. Pide de pasto. No, lo que no me gusta más que nada del futsal es la pelota. Tipo, me jode mucho. Es más pesada, ¿no? No, no pesada. Es más chiquita. Claro, es dura. O sea, vos le pegás un pelotazo y tenés los dedos del pie así, más o menos. Bueno, tenés que sacar una puntera, capaz, algo. Así que totalmente negado al futsal, pasto o nada. Claro. Ok. O sea, igual, ponele, si es un partidito con amigos, fútbol 5, sí, es obvio, pero en un club no jugaría ni en pedo. Pero no te querés probar para ninguno, o sea, entrar a inferiores. Sí. Vos que sos de platense. Ya me probé. ¿Te dijeron que no? Sí, me había probado el año pasado igual a la mayoría. No, sí, a todos. Con todos los que me probé, que era un partido de 11 contra 11, no quedó ninguno. Uy, pobre. Qué paja. O sea, yo siento que, por parte de eso es una paja, yo siento que toman mucho el cómo jugás ahora que el cómo vas a jugar después. ¿Cómo? O sea, en el sentido, capaz, yo, como soy de coso de platense, tipo, yo le pondría muchísimas más ganas, muchísimas más voluntad, intentaría mejorar día a día, pero si vos, no sé, a vos te interesa, che, jugás bien ahora, bueno, listo, entrá. Bueno, pero vos tenés que empezar jugando bien desde un principio para poder demostrar que tenés que desarrollarte en un futuro. Yo sé, obvio, pero igual, boludo, tipo. Ellos no pueden tirar una predict de decir, bueno, este pibe ahora no puede patear dos pelotas, pero en tres años va a ser Messi, ¿no? Tienen que empezar a fijarse más el amor al equipo al que le tienen. Bueno, sí, pero el amor al equipo no significa que vayas a jugar bien, ¿entendés? Yo, ponéle, soy de Boca, puedo ser re fan de Boca, pero me das una pelota y no te corro dos cuadras, ¿entendés? Y capaz él me ve y dice, esta chica va a tener talento. Y no, no lo voy a tener, ¿entendés? Le voy a poner onda, pero no voy a tener talento nunca. A mí, que me gusta bastante el fútbol y, tipo, a mí me gusta esforzarme día a día y mejorar, tipo, no, yo siento que tendría que también fijarse un poco más en cómo las ganas que le va a poner la persona. Sí, pero esas cosas solo las sabés vos, la persona que te está viendo, no lo vas a ver. Pero el tema es que también te digan por qué, o sea, por qué elegiste este equipo, por qué viniste. Ah, vos querés que te hagan una entrevista psicológica. No, entrevista no, un simple por qué viniste y ya está, o sea. Pero yo solo quieren verte jugar a la pelota, Eli. Yo sé eso. Es lo único que les importa. Obvio, pero igual, vos ponele, vos tenés a un hincha de ferro jugando en platense y no va a jugar de la misma manera que jugaría en ferro, porque es el club de sus amores, entonces pone el doble de garra, el doble de fuerza. Sí, no, pero capaz vos tenés una persona que es hincha de ferro y juega en platense y juega re bien y tenés un hincha de platense que no juega tan bien y voy a contratar al hincha de ferro que juega bien. No me importa el amor que le tengas al club. Si no, empezar en clubes más bajos, ¿entendés? No, no me voy a explicar, no. Bueno, está bien. No, es que vos tenés una buena platense y vos vas a querer aplicar a platense. Eso pasa, si te querés aplicar a uno más bajo, ¿entendés que no sea tan grande como platense? No, sí, obvio. Yo voy a intentar, pero bueno. Para mí es eso, tenés que tener mucha práctica antes de meterte a un club, porque las personas que te están viendo no saben en realidad. ¿Qué práctica qué es? Y acá es una mierda practicar en este país del orto. Hay una cancha cada 40 kilómetros. ¿Cómo una cancha cada 40 kilómetros? Pero tenés acá el Sarmiento. Tenés acá el Sarmiento, Club Comunicaciones, no sé, hay un montón de lugares. El Parque Sarmiento, si no los boludeás diciendo que vas a ir a jugar en la Bataglia, no te dejan pasar. Bueno, 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 que la reta no te está mirando. Yo no quiero tener problemas legales para el gobierno de la ciudad. Tienen que hacer canchas en un montón de lados. Prometieron un montón de cosas y no hicieron nada. Bueno, pero hay canchas de fútbol. Hay que investigar, pero hay un montón. Sí, canchas de villeraje. No, pero sí, pará, Eli, pará. ¿Cómo, cómo, qué? Estábamos en horario de protección al menor, ¿sabés? Si no empezara, como te dijo Lara, tipo, en Pinocho, no más chico, en futsal, ¿entendés? Ir preparándose así. 17 de agosto o algo, ¿entendés? Algún club más chiquito, o Penacho Azul, ¿entendés? No sé, qué quieras, bro. No, por favor, no. No, Eli, pero ya no. Nunca vayas a Pinocho. ¿Alguna noticia más del mundo del fútbol que nos quieras comentar? Las Libertadores hoy juega a Boca, ¿no? Sí, hoy juega a Boca. Juega contra Monagas a las 7. Y Colo-Colo juega contra Deportivo Pereira. Igual, Boca, de la única manera que salga del primer puesto, es que Deportivo Pereira gane a Colo-Colo y que tenga más diferencia de gol. ¿Y cómo lo ves eso? Yo lo veo complicado, probablemente Boca ya haya pasado primero, seguramente. Sí, es que pasaron ya las, tipo, que pasaron octavos. No, pero clasificaron eso. Bueno, clasificar. Hay que ver si clasifican primero o segundo. ¿Y vos decís quién sale? ¿Quién se va? A ver, si Colo-Colo gana, le saca el puesto Deportivo Pereira y Deportivo Pereira pasa cosas. Pero conociendo a Boca, le puede llegar a regalar puntos a Monagas. O sea, desastre. Le puede llegar a regalar puntos a Monagas y, no sé, tipo, o de local, en la liga vienen regalando puntos. Ustedes, o sea, es la verdad, no me podés decir que no. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Vienen regalando puntos. Ahora, explícate un poquito mejor. ¿Regalando puntos como qué? Boca, perdido contra Instituto, de local contra Banfield, de local. ¿Vas a enumerar todas las derrotas? No entiendo. ¿Qué querías decirme? No, estoy diciendo que me sorprende bastante que Boca, como es la hinchada y todo eso, que hayan perdido bastantes partidos de local. ¿Pero qué tiene que ver la hinchada? Pero eso es lo que genera estar de local. Bueno, a veces se puede tener un mal día en el partido. ¿Sabés? Es difícil triunfar siempre. Es difícil ser el club más grande de la Argentina, ¿sabés? Es difícil el ganar todos los días, todas las partidas, es difícil. Sí, es difícil ser River, entonces. Lo digo. No sabés lo que estás diciendo. Sí, la verdad. Es difícil estar en su mejor momento, disculpad. Después cuando River esté en su peor momento te lo voy a venir a decir, ¿sabés qué? Bueno, ya estuvo en su peor momento y se supo levantar. Y va a volver. Se supo levantar. Y va a volver. Como todo, todo es un altibajo. Y sí, volvió, volvió y ganó algo bastante importante. De lo que no vamos a hablar. Así que seguí. Seguí, por favor. Bueno, después Racing ayer terminó de ya quedarse con el primer puesto. Quedó Racing, Flamengo y New Lens a Sudamericana. Después el grupo C de Bolívar, Palmeiras, Barcelona y Cerro Porteño. Palmeiras. Palmeiras. Qué buen partido tuvo Palmeiras con River hace varios años. Qué buen partido. Polémico igual. Qué buen partido, por favor. Es el robo más descarado del mundo. Ahora hice robo. Y sí. Me gusta esta pica que está habiendo como acá entre Sofi y Eliane. Montiel no estaba adelantado. No estaba adelantado. Había un jugador de Palmeiras acá y Montiel estaba acá más o menos. Bueno, Eli, sigamos. Y se juegan, acá hay dos mano a mano, porque Bolívar y Palmeiras juegan a las nueve por el primer puesto. O sea, si empatan se lo queda a Bolívar por la diferencia de gol. Sí. Y Barcelona, Ecuador y Cerro Porteño juegan mano a mano a las nueve también por el tercer puesto que te clasifica a los dieciséis agos de Sudamericana. Tienen ambos tres puntos. Te quiero preguntar, vos sabés algo de Racing en la vertidora de los Libertadores. Qué onda, qué... Terminó... ¿Qué pasa con Racing? Primero, con trece puntos. ¿En serio? Sí. Yo la verdad, algo que no entiendo es como el porongale se está yendo bien en Libertadores. Y en la Liga no. O sea, estás jugando. Jugás a Flamengo, le ganás y después venís a perder acá en la Argentina un poco más y perdés con Aldo Sivis, que está en la segunda. Bueno. No, te quería preguntar porque no sabía. Mirá. Y después Patronato logró una clasificación bastante importante. iba último y necesitaba ganar sí o sí y que Melgar no gane para clasificar a Sudamericana y le ganó al último campeón de Colombia de visitante. O sea, la primera nacional, la Liga de Colombia. Buah. Bueno. Y después... Después a mí lo que me cae es que este grupo, el grupo G, que jugaron el martes... ¿Quién es el grupo G? Paranaense, Atlético Mineiro, Libertad y Alianza Lima. Lamentablemente, dos brasileros clasificaron los dos. Seguramente. O sea, una cada... Y es que es Brasil. Sí, obvio. Pero tranquilamente, si Libertad le ganaba a Atlético Mineiro, clasificaba a Libertad y Mineiro se iba a Sudamericana. Y San Lorenzo hizo una clasificación bastante buena. San Lorenzo tenía que ganar el último partido. Fortaleza, metiendo un gol, San Lorenzo tenía que ganar por diferencia de tres goles o cuatro goles. San Lorenzo empezó perdiendo 1-0 y después ganó 4-1. Y terminó clasificando. Y Fortaleza ganó 2-1. Mirá. Mirá qué loco, qué loco. Bueno, el otro día estaba viendo el clip anterior del anterior programa, que hubo una metida. Lutria, vos que estabas explicando esto de que influía mucho la pareja con la que estaban los jugadores y todo eso, ¿te acordás algo de que... No, no. Porque esta mujer, me llama Wanda Nara, influía mucho en el juego de Cardi, decías. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Tipo, mucho no lo pudiste... Muy metida, listo. Esa es mi opinión. Se quedó con toda su plata. Sí, como que Lutria estaba escuchando de vuelta del programa y no se había quedado claro tu opinión. Es eso, es una simple... Una simple opinión. Claro. Bueno, está bien. Nada más, nada más. Y... No, después... Bueno, Peñarol. ¿Qué pasó con Peñarol? Peñarol. El supuesto más grande de Uruguay terminó último con cero puntos. ¿Cómo estamos con los uruguayos hoy? Un poco más vas a Uruguay y los conquistás. En un grupo en donde estaba Defensa y Justicia, Millonarios... El equipo del Nova. Y América Mineiro. América Mineiro. O sea, polémico lo de Peñarol. Bueno. Y... No sé. Después, el grupo E de la Libertadores, en el que estaba Argentinos Juniors, terminó clasificando segundo Argentinos Juniors por COSO. Porque... Perdió contra Independiente del Valle 3-2. Se estaban jugando un mano a mano por el primer puesto y lo terminó ganando en la última jugada Independiente del Valle. Mirá. Y después, bueno, terminó tercero Corinthians y va a Sudamericana. O sea, va a haber lindos equipos en Sudamericana. Bueno. Qué bueno. Bueno. ¿Eso fue todo? Y creo que sí, sí. Bueno, si les parece bien, vamos a ir como cerrando el programa acá. Bueno. Espero que les hayan gustado, que les haya pasado bien. ¿Sofi, tienes algo para decir? Nada más, nada más. ¿Vos, Eli? Que los uruguayos... No, mentira. Que los uruguayos... ¿Qué? Decilo. No, no, no. Decilo si te da. Que los uruguayos... Estaba falliendo. Estaba falliendo. Nada, nos vemos la próxima. Les mandamos muchos besitos. Esto fue Nuevos Aires de Radio. Y nos vemos la próxima semanal, los jueves. Hasta la misma hora.